Cuando pienso en Vietnam, donde nací, pienso en la comida. Y también me veo en la cocina con mi madre y con mi abuela. Yendo a los mercados muy temprano para hacer las compras, los colores de la comida en la calle, las compras y cocinar juntos, esos son mis recuerdos. Das ist in meiner Erinnerung. El gastrónomo se encarga de importar accesorios y muebles de su ciudad natal. La comida de la calle en Vietnam es diferente a otro tipo de cocina. Es muy sencilla, se come con las manos y con mucha grasa. Hay comida a la plancha y muchas combinaciones caseras. Se está en contacto directo con la comida, que la tocamos con nuestras manos. Es algo que me gusta mucho. La sopa pho boh es el plato nacional de Vietnam. Los ingredientes se asan brevemente a la plancha o en el wok. Como todas las sopas vietnamitas, el caldo casero es la base. Pho boh es lo contrario a la comida rápida. La sopa debe hervir al menos 12 horas, de preferencia 24 horas. Así adquiere su auténtico sabor. El pho boh especial lleva un ingrediente adicional, las pequeñas albóndigas. Las finas rebanadas de res se cocen en cuanto son bañadas con el caldo caliente. Si uno quiere conocer Vietnam, entonces debe comer pho. Porque es lo que comemos todo el día. Su preparación es muy laboriosa. Hacemos el caldo al menos con un día de antelación, para así extraer toda la energía, todos los nutrientes y todo el sabor de los huesos y la carne. Tsian Truong nace en 1967 en Saigón, Vietnam. Es el mayor de cinco hijos. A los 14 años, emigra al sur de Alemania con su familia. A los 18 años, realiza una formación como cocinero. Aún recuerda exactamente su llegada a Alemania. Recuerdo que llegamos en abril o mayo, cuando comenzaba la primavera. Las calles en Alemania estaban cubiertas de flores. Eso no lo conocíamos. A mí me gusta mucho la naturaleza, las flores, la comida, los animales. Y por eso me impresionó mucho. Tsian Truong se mudó de Múnich a Berlín hace 20 años. Dos de sus restaurantes se ubican en el barrio berlinés de Mitte, también el District Mott. Los alrededores de la plaza Alexanderplatz destacan por sus numerosas tiendas, bares y restaurantes, igual que el primer distrito de Ho Chi Minh. El barrio de Mitte me parece una buena mezcla. Está en la parte este de la ciudad, que es joven e internacional. Aquí viven berlineses, pero también gente de fuera, de Stuttgart, Hamburgo o Israel. Además, hay visitantes de todo el mundo. Tsian Truong no acepta compromisos cuando se trata de la cocina. No hace concesiones al paladar alemán. Ofrece comida auténticamente vietnamita y sus clientes saben apreciarlo.